No se sale del populismo de un día para el otro, se sale de que el poder esté en manos del populismo, pero esto es un proceso de cambio cultural en el cual hay debates todos los días, pero lo bueno es que es como, es distinto esta vez, es sano, es como un proceso de autopurificación. Es emocionante lo que acaba de pasar en todo el país, espontáneamente, sin que haya habido colectivos, ni choripán. Decir, sí se puede, y el lunes a empezar de temprano a trabajar. No se sale del populismo de un día para el otro. Bueno, el gobierno definiendo, digamos, el populismo como el gran enemigo. Como el gran enemigo y con una definición de clase bestial, no se llega al acto por colectivos ni por choripanes. Entonces yo a Macri le preguntaría, ¿cómo llega al acto la señora con dos hijos, que yo veo en todos los actos que hay en la Argentina, si no hay un político, porque no voy a llamarlo piquetero, puede haber piqueteros, puede haber políticos, puede haber organizaciones sociales, que los lleven, y los choripanes que los van a matar de hambre a esas señoras que van con los hijos, nunca vio un acto Macri, nunca vio un acto en su vida. Los van a llevar a los chicos, porque la gente se moviliza con los chicos, porque esas señoras no tienen las mucamas y las niñeras de la clase alta. Ahora, yendo a lo de fondo, al populismo. Eso es de fondo, eso es de fondo, porque es no entender una perspectiva sobre lo social. Yo diría, es impiadoso lo que acaba de decir, absolutamente impiadoso. Sobre su perspectiva, sobre el populismo mayor, pobreza discursiva es imposible encontrar. Dijo la palabra purificarse, que este país tiene que purificarse del populismo, es lo que acabamos de decir. Yo diría que usar la palabra purificar para cualquier ideología o cultura política es extremadamente autoritario o religioso. Yo diría que usar la palabra purifica, que este país tiene que purificar para cualquier ideología.